Decir, no te quiero volver a pensar, bueno, malo, regular, repite conmigo, lo cierro, pero repite con más fuerza, lo cierro, lo cierro, lo cierro, no voy a seguir gastando hermosas neuronas, no, eso no lo repito, hermosas neuronas, espectacular materia gris, la materia gris es el líquido de Dios, sin materia gris, no puedes, no puedes pensar, es el combustible de tu mente, ¿cómo le vas a seguir gastando energías a ese baboso? Y es la persona que está a tu lado, no merece, no merece, no merece, no merece, y los hombres que yo tuve, que yo era, que yo tenía, que yo tuve, que yo tuve, que yo era, que yo tenía, que yo tuve, que yoello te impuesto una ferretería llena de tubos, que importa lo que tuviste, la plata más grande que vas a hacer es la que nunca has hecho. ¿Cuánta plata suma? ¿Cuánta plata suma? ¿Cuánta plata suma? ¿Cuánta plata? Si possigamos pedir financieramente tu capacidad adaptativa emocional, mental, cognitiva, profesional en las próximas 10 años, de 2020 a 2020, ¿cuánto suma eso? ¿cuánto suma? ¿cuánto suma eso? esa es la plata en que tú tienes que estar enfocado, mi querido amigo caballero, hombres que viven del pasado y de los laureles prehistóricos del siglo pasado y se paurean y dicen yo era el que yo tuve y creo oiga señor pareciera ser que el 95% de su vida está en pasado cruzco a perfecto yo prefiero un 10% en presente continuo porque en una oración el sujeto no es lo más importante, es más importante que el predicado y si una persona está viviendo en Egipto recuerde lo que le pasó a la esposa de Lot sal a una nueva tierra sal a una nueva oportunidad sal, mira hacia adelante déjame guiarte pero no mire acá no mire porque si miras acá te convierto en sal y de ahí nació todos los salariados de ahí salieron todos los salarios repite conmigo todo por mirar para atrás todo por mirar para atrás el primer principio que quiero compartir con ustedes es quítenle poder a su pasado inviértanlo en su presente y en su futuro quítenlo 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 a ver si tiene esa gobernabilidad a ver si tiene ese dominio propio quítenle poder déjame pensarlo si es un hombre déjame pensarlo si es una circunstancia perdónese usted es humano los humanos venimos a esta tierra a y la persona que está a tu lado ya es hora que te perdones ya es hora que te perdones quien es usted usted es superman usted es superwoman usted nació de un robot usted vino a cometer errores hay alguien que dio su vida por su error cometemos errores el problema no es cometer errores el problema es como la canción de la iglesia tropecé de nuevo y con la misma piedra eso se llama brutalidad ya no se llama humanidad y seguimos cometiendo los errores y seguimos cometiendo los errores sobre todo las mujeres que tienen tanto miedo de quedarse solas si, todas ahorita el siglo XXI va a estar lleno de mujeres solas pero millonarias amigos la vida es corta y lo que te queda de vida es mucho más corto de lo que has vivido más te vale que la aproveches y te la haces vamos a suponer bendito sea Dios que Dios en su misericordia nos cubra a todos y que tengamos 10, 15 años más de vida ¿qué vas a hacer? ¿cómo quieres vivir cada día de tu vida? ¿quieres adaptarte emocionalmente o quieres ser una víctima haciendo por el mundo contándole a otra víctima todos sus pesares todos sus problemas lo que eran los del pasado mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente gracias